¡Gol! 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 ¡Gracias! Fue dura la noticia, uno no me imaginaba que podía arrancar esta etapa en Atlas así, de esta manera. Al momento de la noticia y las siguientes dos semanas fueron muy duras. Después uno va concientizando lo que le pasa, el apoyo de muchísima gente, aparte de mi familia, de los compañeros. Todo eso te va distrayendo un poco y van pasando los días, vas contando los días y ves que está cada vez más cerca el poder estar adentro de la cancha. Eso también te motiva, hace que el tiempo pase un poquito más rápido y ya ansioso por estar adentro de la cancha. Lamentablemente hoy se fracturó, el delantero se lesionó el tobillo izquierdo y en el comunicado se detalla que se trata del maleólogo Peroneo. Sí, en la jugada, bueno, fue un cuerpo a cuerpo con un defensa. Me quedo firmado con la pierna izquierda al piso y bueno, se me abre la pierna derecha, entonces hizo que el pie izquierdo se quede clavado en el piso. Yo sí, bueno, sentí ruido enseguida, un ruido que nunca había sentido en mi vida porque nunca me había fracturado y en un principio pensé que era un ejince, pensé que así eran los ejinces, pensé que una fractura iba a ser más dolorosa. Si bien sí, el momento fue doloroso, no me imaginé que iba a ser una fractura. Difícil asimilar, ¿no? Porque uno estaba tan cerca de empezar el torneo, de hacer una preparación tan larga, de estar adentro de una cancha nueva, con gente nueva, compañeros nuevos y bueno, nunca me había pasado nada. Lo máximo que me he perdido en un torneo habrán sido uno o dos partidos y bueno, y ahora estar mucho tiempo, eso fue lo primero que se me cruzó, el estar afuera y no poder ayudar a mis compañeros, eso es muy feo. Pasan muchas cosas por tu cabeza, yo me imaginaba que nunca me iba a fracturar o que nunca iba a tener una lesión y bueno, al final me pasó y me sorprendió porque pensé que bueno, soy de hierro, no sé, me imaginaba otra cosa, pero bueno, al final me pasó. Como nos pasa a muchísimos de los chicos, les han pasado también lesiones así graves y esperemos que pueda ahora estar pronto dentro de la cancha y demostrar lo que la gente quiere ver de más. Me hubiese encantado estar antes, con gente o sin gente, pero bueno, creo que la gente siempre le da un color distinto a lo que es un partido de fútbol, es un show, la gente va a desahogarse, va a disfrutar y bueno, va a ser lindo verlo desde adentro. Volver bien, eso es lo que yo quiero, estar lo más pronto posible y bien y ayudar al equipo, eso es lo que primero pasa por mi cabeza. Y no entrar a la cancha a cumplir y decir, bueno, ya debuté o ya jugué y no, quiero entrar y hacer las cosas bien y ayudar al equipo, eso es lo más importante para mí. Emperador por Julio César, me llamo Julio César y bueno, un periodista en Argentina se le dio por ponerme emperador del gol y bueno, más que nada por mi nombre, por Julio César. ¿Y te gusta que le digan así? Sí, sí me gusta, sí me gusta. En varios lugares me han preguntado si me gustara que me decían así, les dije que sí, se ve un buen sobrenombre. No, mi familia, mi familia que he estado en estos momentos duros es complicado porque bueno, mi señora aparte de atender a la bebé chiquita me tenía que atender a mí también y nada, se ha portado excelente. Mi familia de Argentina también deseándome mucha fuerza y pronta recuperación y bueno, el regreso y el gol que voy a hacer, va a ser para ellas. Julio César Purch, el emperador del gol. Julio César Purch, el emperador del gol.